chiquita todo por querer trabajar honradamente honestamente y nos están explotando aquí en el mcdonald no puede ser no puede ser nos encerraron chiquita nos encerraron hasta te quedaste con la charola que ibas a servir si es que estábamos haciendo nuestro turno y todo íbamos y ahí éramos de salida y que nos dicen tiene que trabajar horas extras y nos encerró el ronald pero no es cierto no es cierto mira yo las pruebo yo las tengo que probar antes de que los clientes la prueben estás ahí de chismosa diciéndole a todos no lo sé yo no sé yo lo que único que sé es que llevo comida para el camino mira esto nunca había visto el un restaurante mcdonald's aquí y así tan tan en sus profundidades en sus entrañas hay oye chiquita esto ya estoy cansado de andar saltando desde que jugamos el juego del decu tri así pero es que será guti link y así sí pero es que tuve un sueño de que nosotros estábamos también ahí está loco voy voy ay no no ya viene para acá no no ya viene para acá no 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 pero mira la cara como si estás bien bonita mira el uniforme de las chicas y este es el uniforme de los chicos claro que sí porque hay no ya me vio chiquita está bien horrible chiquita porque porque tiene sus dientes o te está bien atlético hoy sí se brinco todo haya se enojo hay que no haya se bajó chiquita pero en las celdas hay cosas hay un sombrero ya lo viste y encarceló a los payasos a los payasos farsantes así me quiere volver a atrapar pero no puede nada más se me queda viendo bien clava vamos vamos en salsa guti sí sí me trae en salsa porque te está robando esa hamburguesa que traes ahí en tu charola oye pero es que me pagan bien poquito y luego todavía quieren hora sexta pues no mira qué es esto hoy qué rico pero está todo sucio y mira el grima de shake be careful eso hay que pisarlo no así no pues si hay chiquita cuando comas siempre cuando con uno no yo no yo no yo no yo no las flores verdad sí sí qué es esto mira mira la nieve rico donde estoy chiquita adivina dónde estoy en el baño en el baño el baño es caliente ya estoy viendo tus piecitos donde se ven mis piecitos se ven mis piecitos chiquita yo no sabía que se ven aquí que fueran de chocolate verdad sí pero a los de fresa no les hago el feo creo que sí no claro que no eso es también mira el carrito de la nieve que rico vamos 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 a pedir una nieve es que también en mc ronald te dan nieve verdad sí sí se cae se cae se cae no se cae la nieve y luego los conos del mcdonald's también varas va interno como en mi época valían como ocho pesos no sé si valen más ahora hay no pues a mí se me hace que ya valen más mira chiquita hay chiquita tenemos que ir a comer rico ahorita un store no que no era un sueño ni nada ese estorber se cayó yo pensé que ya lo había hackeado se cayó se cancela corro corro chiquita pero está muy rara este restaurante corre 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 chiquita corre corre estamos sincronizados o que casi casi yo creo que si mira habrá un lugar secreto déjame eso moneda más no no hay no hay yo no veo nada ahí no hay no hay guti agua y no vamos ahora que hay el papadas mcdonald's corre 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 guti está lejos mc ronald mc ronald eh chiquita quítate me estás haciendo body block me estás haciendo body block corre corre me convertí en un estorber un estorbar digo estorbar ah ya se fue el papá hoy chiquita ese papadas hay que llevarlo a con un nutriólogo para que para que se le quite la papada para que se le quite la papada porque no hombre bueno a todos en la prisión porque el barri también está bien gordito eh sí guti todos vamos a hacer una entrega de un combo con hamburguesa y papas agrandadas y refresco si es que no te lo comes antes guti si si es que se tarda si se tarda el elevador me lo voy a comer bueno una una dos jajaja jajaja dilo guti tres jajaja 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 ay mira mi bebecita jajaja 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 ay pues no lo sé ay yo siempre soy ah que es eso que es eso eh que susto que susto oye vi una niña una chica corriendo jajaja está corriendo y bien rápido qué es esto a ver ahí está salto ay chiquita pero para que me tomo este refresco si ya me llené el refresco qué 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 ya viste el payaso ay el payaso esos payasos me dan miedo así se oye el juego chicos eh medio raro porque cuando salto se oye eh si es el juego es el juego guti ah se oye así rarillo se oye como que soy un robot jajaja jajaja bríncale eh eh chiquis triquis ay chiquis trocos 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 ah eh no me saqué nada no guti porque son hamburguesas veganas yo creo ay sí son hamburguesas veganas si llegaron a este punto que comenten qué guti que comenten hamburguesas 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 que pongan hamburguesas de emoji pero tiene que ser una hamburguesa con combo con papas ay y refresco y refresco pongan el combo chicos pongan un un refresco pero de manzana y unas papas criscote ay no ya ay no ya ay no ya no un combo chicos un combo con un combo Hence bueno hamburguesa o con vos 快 chiquita ay estoy batallando un psiquis típico oh creo que me estoy convirtiendo en un estorbar no puede ser No, estorbar, no pepe Ay, es el estorbar más chafo del mundo Me acomodé mal Eh, eh, eh Me están echando aire Estorbar, estorbar, estorbar Estorbar Yeah Vamos, vamos, vamos Mira los colores de Ronald Eh, no jaló mi Sí, sí Así se dice ahora Después de que a Guti le pasa, a todo le pasa Sí, verdad Eh, chiquita, es que las hamburguesas Que te estás comiendo Te dejan las manos ahí todas Grasosas Y los pies también Por eso te tengo que Confiscar los combos y mejor me los llevo yo Porque si no Ah, oye Guti, pero que no estabas musculoso ¿No tienes que comer hamburguesas, Guti? Sí La hamburguesa es proteína Es, ¿a poco? Sí, pura proteína Ah, qué chistosito salió el combo Sí, sí, mira Creo que ¿Y con esto es musculoso? Sí, porque el pan es de soya Y la hamburguesa es pura proteína La carnita Y luego le pongo mucho aguacate Pero eres tan humilde Pero eres tan humilde que ya mejor Ya traes las playeras cerradas ¿Verdad, Guti? Porque ya no quieres enseñar Sí, es que si Si enseño los cuadritos Todos se van a volver Todas las chicas se van a volver loco Y no, no Y luego tú te vas a pelear con Con ellas Porque pues Me van a querer ser Sí, me van a querer robar Brinca, Guti ¿Cómo le haces para andar girando? Pues porque soy una súper atlética en la vida Oye, ay, que brincas Brincas Oye, chiquita Eres muy atlética, eh Claro, Guti Está bien difícil hacer eso de brincar y dar vueltas Bueno Aquí Bueno, ya tengo Una, dos, tres Una, dos, tres Ya tengo mi hamburguesa Pero no importa Ye, ye Le tapo, le tapo, le tapo La hamburguesa, la tengo La tengo, la hamburguesa Ye, ye Ya no ven a mí Oh, oh No puede ser, Guti ¿Quién es? Es la Cocinera del mal Eh, pero ¿por qué se agarró la trasera? Ah, Ron, el chef, Guti Es Ron Pero es un perrito Ah, no Perrito, Guti Pensé que era una trompa de perrito No, pero la nariz de payaso, Guti Ah Futsuka Futsuka Ah, me aventaste algo, Ron Es porque siempre el Ron le hace Es que le duele, Guti, y así le hace Oh, y viene con un martillo El chipote chirrión Ay, me pegó Te pegó Te ayudo, chiquita Me alejo, me alejo Te ayudo, te ayudo Te hago bodyblock, te ayudo Te haces el store bar El store bar Ah, ya lo mataste Claro, Guti Ay, chiquita Ay, siento que camino bien despacito Sí, sí es lo que te iba a decir Estamos caminando muy despacio, ¿no? Estamos en cámara lenta, chicos Ora, ora, ora Ah Oh, yeah, yeah A ver si agarramos velocidad aquí Yeah, yeah Yeah Uf No, mira Camino bien lento Sí, chicos ¿Qué onda? ¿A poco así estamos caminando? No sé, Guti Mira Bien pachorruquis Ay Ah, adiós Bien pachorruquis Ay Vamos bien lento Ah, aquí sin ver, ¿eh? Aquí sin ver A mí se me hace que Ora, 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 sin ver Mira, pegado a la pared Pegado a la pared No veo nada No veo No veo No veo No veo No veo Veo Eh, chiquita Así se oye, Guti El ruido, ¿eh? Sí, te digo que parezco robot Parezco Clima De aire acondicionado antiguo Eh Ay Ay Eh, yeah, yeah Chiquita Elena Teque, teque, teque Teque, teque Eh, eh, eh ¿Por qué? Eh, no Uy Chiquita, me pegaste Y me mandaste a volar Mira Mira, hazla así Hazla así Teque, teque, teque Teque, teque, teque Teque, teque No ¿Quién sabe qué fue eso? ¿Qué hiciste? Es que es mi superpoder, Guti Ah, el superpoder De mi bebecita Ah, y aquí se hay que poner Hacer que Guti Dea vueltas como loco Ah, sí Yo siempre doy vueltas como loco A ver, Guti ¿Quién va a ser el jefe final? Yo creo Que va a ser El Ronald McDonald Gigante Robótico Lanzador de Matracasos Yeah ¿Lanzador de qué, Guti? De Matracasos Pero los Matracasos Van a ser hamburguesas Y ahí sí me gusta mucho Ay, y te los comes Todos las hamburguesas Sí Yeah, yeah Tienes un espacio Como quieras tú Sí ¡Una, dos, tres! ¡Corre! ¡Oh, qué es eso! ¡Ay, qué feo! ¿Qué es eso? ¡Está bien feo! Este sí me da miedo Sí, chiquita Miedoso Uy, chiquita Lo bueno es que se atoró Está parado, está parado Chiquita Es un payaso extraterrestre Está Está ahí ¡Ay, no sé! ¡Ojo! ¡Eh, pero la música está bien fuerte! ¡Ay, disculpen, chicos! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Te que te 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 que! Ahora, una mordedita a mi combo ¡Nam, nam, 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 nam! Claro que si quieres Agarra No, Guti, está todo babiado No, gracias ¡Ay, todo babiado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Ya, ya! ¡Ojos abiertos, ojos cerrados! ¿Golpe? ¿Pero por qué dice golpe, Guti? Porque le tienes que golpear Mira, golpealo ¡Ay, ya ves! ¡Ya funciona! Es que tiene su maña el carro El auto ¡Adiós, chiquita, Elena! ¡Adiós, coloque! ¡Eh, pero ahora sí estamos manejando bien, eh! No estamos volando ni nada Aunque voy de pie ¡Eh, nos va a llevar al precipicio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Parecía que nos llevaba al precipicio, chiquita ¡Yeah! ¡Falta el helicóptero! ¡Ah, sí, el helicóptero! ¡El helicóptero! Ah, mira, aquí ya podemos correr bien, Guti Sí Sí, sí, sí Mira, qué bonita se ve Con sus alitas de angelita ¿A poco tú eres una angelita Que va repartiendo los combos del McDonald's en el cielo? Sí, Guti, claro que sí ¡Ah, chiquita, Elena! ¡Chiquita, Elena! ¡Dame la vida! ¡Uy! Cada vez que brinco me lo escucho como robot Sí, así se oye A ver, ojito A ver, vamos a ver ¡Cerrado! ¡Ah, sí! ¡Ojito cerrado! ¡Y yo, ojito abierto! ¡Yeah, yeah! ¡Ojito dos puntos! Ya aparecimos aquí, dos puntos ¡Yeah, yeah! ¡Chiquita, Elena! ¿Y este cuál es? Capítulo de la familia ¿Y este cuál será? Ah, están enterrando a la mamá No puede ser Sí, Guti ¿Y aquí? ¿Y este? ¡No! ¡Eh! ¡Pero sí no se escuchó! ¡Ah, mira! ¡La panza! ¡El ombligo! ¡El ombligo! ¡Sócate la fuzuka, Guti! La fuzuka, la fuzuka ¡Eh! Pero estoy aventando para arriba Sí, esto está para otro lado Está aventando para otro lado Mira, una banana ¿Dónde? Ah, era la banana que aventé ¡Oh! ¡Ay, Coloqui! Bueno, voy a hacer el pase De todos los hobbies Por el portal que nos sirve ¡Y nos despedimos! ¡Yeah, yeah! ¡Chiquita, Elena! Bueno, chicos Escapamos del McDonald's Y se llama el juego Run Prison Run Bueno, parece que es lo mismo, ¿verdad? Run Prison Run Pero es Run Prison Run ¿Verdad, Chiquitilina? ¡Claro que sí, Coloqui! Bueno, chicos Esperamos que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Y vean el video de Chamanta En su canal Porque está bien bonito ¿Verdad? Sí, Gotilín Sí Eh... Zelda Sam Claro que sí ¡No descubras! ¡No descubras! ¡No descubras, caramba! Bueno, chicos Nos vemos Hasta la próxima ¡Los vemos mucho! Bye, bye! Bye, bye ¡Buencoin! ¡No descubras, caramba! ¡Chiquitilina! Haz boil